bien muchachos tal como anunciamos en la pausa vamos a hablar sobre lugares donde usted no verá al pobre y posiciona usted debe no ver al pobre que no tiene que ver con dinero que no tiene que ver con dinero es discriminatorio nunca va el pobre en tal sitio una tienda lujosa no pero hay cosas más sencillas donde el pobre no irá como por ejemplo donde el pobre usted nunca lo verá y en dos médicos por problemas de fertilidad el pobre tiene los hijos por insistencia si le da trabajo vamos a buscar muchachos y la peor presión es tener todos los hijos por la edad de la mujer yo no voy a parar después de los 30 pero dice ella con 22 años para hacer todo lo que tú vayas al pobre nunca le ha dicho qué es lo que pasa nunca digo qué es lo que pasa tengo que corregirte los pobres si buscan muchachos pero en los destacamentos como que no buscan muchachos tú no has visto mi hijo por ahí él se lo está ganando a pulso él se lo está afajado él ha sudado eso como que él tiene 13 años de mañana como que él anda buscando una liquidación él busca todos los días por donde le dejo 10 de mil cuando está ganando 10 años porque lo que pasa es que de verdad yo he ido a buscar dos hijos míos una vez los fui a buscar en un destacamento el otro a un hospital que le dieron una pedra tú le has dado buena crianza tú has sido diputado ya son emprendedores tú has sido el regidor de tus hijos el pobre el rico tiene que planificarse para tener hijos al pobre él ni siquiera se planifica para no tener es el médico ya está bueno esa es la planificación del pobre ya está bueno ya está bueno vamos a más rato a las mujeres pobres las cosas a más de hombre múdelo otra cosa donde tú no verás al pobre es yéndose de camping ellos son al camping vamos de camping el camping es un bullying del rico el rico jugando a ese pobre un día el rico que dice por diversión déjame dormir en el suelo el camping el pobre no puede porque el pobre tiene un solo mantel y el de la mesa eso no se puede inventar y abajo de ese mantel hay receta como el colmado tarjeta vamos de camping hoy vamos a comer en el parque esos son inventos del rico para él sentirse pobre por un día y él dice que es cool a veces el pobre intenta hacer cosas extrañas que no son habituales porque de un tío que deportaron que aprendió cosas por allá sí sí de fuera cosas que él aprendió por allá y la quiere imprimer en la familia pero está más desbaratado que lo que está los que viven en Estados Unidos para este tiempo de otoño hacen una actividad muy linda con los niños que es recoger manzanas ay sí qué lindo qué lindo pero eso por pura diversión claro el pobre esto no lo va a ver el pobre no recoge manzanas pero no para diversión guandules para desgranarlo nadie tiene una siembra de guandules los pobres ya barré hojas la hoja del pato cereza pero no tiene nadie tiene una siembra de guandules que yo sembré 60 matas de guandules los guandules nacen fortuitos hay que el guandule un palo que siembran para tirar la empaliza y ahí nace una vaina que se come y se llama guandule sí porque del guandule no se puede esperar él la da si quiere él vende a la ganario si tú lo cultivas él no te da el guandule no no nace macha es macho es macho nada más sirve para dar un pez de pelas por eso se pone secas la varita y duelen duelen a mí me llegaron a dar ya no se usan las pelas que no para eso está el psicólogo la convención es el niño otro lugar lo de no van los pobres nosotros le cogemos una oreja mi mamá mi mamá acabó con una mata de guayaba que había al lado en la casa tú sabes donde yo vi una mata de guandule en uno de los tubos del elevado nació una mata de guandule en serio y yo cogí guandule y me lo llevé para que la gente no me dijera que era mentira le tiré una foto hace un tiempo otra actividad que repele al pobre que el pobre no la busca y si el pobre se encuentra con ella le sale huyendo porque es que no una tarde de té cuando uno toma no es que el té no es que el té té por la tarde la situación no ayuda porque para el café hay que poner día 5 y día 10 y ve cuál tanque de gas tiene más para que se haga ahí porque té es jengibre y el jengibre no puede pasar de las 8 de la mañana el pobre convierte el té en merienda porque dice ah este té es jengibre y la galleta cuando te haya comprado 10 de galleta lo que hace el jengibre pega con galletas de 25 el trópico es irónico el trópico tiene comida de países fríos se da un jengibre un sancocho ese acollo caliente que tú lo sudas y lo lloras pero te lo sigue comiendo llorado sabe mejor está caliente Don Plin en verano que Don Plin se enfría al otro día porque tú te lo comes no es lo que está un caliente que no hay por la verdad tú lo puedes soplar y ese fría al otro día porque tú te lo comiste y si lo dejas en la olla se comienzan a querer Don Plin te abrazas o porque se está agujando si ames Adel Víctor hermanos como que ellos hacen su selfie y nadie en un Don Plin dice señores pero nadie quiso salame lo malo es cuando usted come Don Plin aparece un desgraciado que dice que aquí hay aguacate y tú llevas media hora de comida por último una actividad que está muy de moda ahora es actividad de los niños de las promociones tienen una promoción del colegio en colegios ricos y la actividad es nos vamos a ver en tal restaurante en tal cadena de comida y nosotros vamos a ser los mozos por un día si eso se usa en colegios ricos y los ricos piden los semáforos para una causa ellos tienen dos mil pesos en los bolsillos están pidiendo de a cinco y a ti te gusta dale pagate el caché de que le diste a un rico los ricos lo hacen porque por un día solo muchachos del liceo puedo venir mañana faltan muchachos del liceo faltan le dice la profesora no se queden con la propina eso es para su promoción puedo venir mañana si porque los niños de colegio tienen un día de colores para incentivar los muchachos del liceo lo dicen el viernes todo día 100 y nos vamos de beber y el que lo ponga no bebe y cuando tú ves el pobre en muchachas son con uniforme de jugador de voleibol pidiendo para un campeonato si son ricas no tú la ves bonita blanquita con el pelo porque son ustedes a usted a los ricos le ven toda la virtud y el pobre el pobre tiene su virtud ¿cuál? dime una dura mucho el pobre muere longevo el pobre el pobre sabe bailar muchísimo usted sabe todos los ritmos y el cuerpo es elástico sí porque él es y le sirve una camiseta como el lápiz cuando empezó que tú sientes que él en su cuerpo que tiene puente una mariquita el pobre capaz de coger un 7 y un 8 y él se lo pone dámelo así tú tienes el izquierdo es 7 y el derecho el pobre tiene un 6 universal le sirve todo zapato chiquito cuchara con él cuando mi papá cuando yo era muchacho mi papá aprovechó un especial de host popi dos por el precio de uno que bueno con tanta mala suerte que los host popi que estaban vendiendo eran de niñas yo andaba con mi hermilla de lado y mi hermana con los otros con dos bolitas no tienes negociación diga no te faltan las medidas pero yo pasé mucho trabajo yo no veré de una camisa porque yo el pobre tú sabes que nosotros teníamos pranganas yo le doy una camisa de mi hermano del colegio con todo y el mal olor no